¿Cómo recuperar una cuenta de Google? Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en el navegador, en el buscador google.com y aquí lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a escribir lo siguiente y lo vamos a hacer desde aquí para que se nos haga más fácil. Vamos a escribir recuperar cuenta de Google, ¿cierto? Escribimos esto y nos vamos a ubicar en el primer resultado, este que se encuentra aquí. Aquí nos vamos a ubicar y ahí vamos a abrir ese enlace. Aquí les recomiendo que se lean detenidamente todo lo que aparece aquí porque puede que encuentre alguna de las respuestas que usted esté buscando para recuperar su cuenta de Google. Yo voy a hacer la más común, que es la de la que olvidamos la contraseña. Nos ubicamos aquí en el primer punto, en este enlace, precisamente abajo donde dice olvidaste tu contraseña. Ahí hacemos clic y automáticamente nos lleva a esta ventana donde tenemos que ingresar el correo de Google, es decir, el correo de Gmail que queremos recuperar. Lo ingresamos y hacemos clic en siguiente. Aquí como no nos sabemos la contraseña, vamos a darle aquí debajo en la parte intermedia izquierda, probar otro método, ahí hacemos clic. Y como pueden ver, yo tengo asignado dos métodos para recuperar mi cuenta. Tengo asignado darle sí en un teléfono o en una tablet y tengo asignado que me envíe un código a un número de teléfono. Voy a seleccionar enviar un código a un número de teléfono y automáticamente el código me llegará por mensaje de texto, el cual debo ingresarlo aquí. ¿Cierto? Voy a deslizar en la parte superior de arriba hacia abajo y miren que ya me llegó el código a este número. Ingreso el código y hago clic en siguiente. Aquí me aparece que puedo usar estos dos métodos nuevamente para verificar mi cuenta. Si ustedes no tienen estos métodos para verificar, Google le va a hacer unas preguntas que ustedes tienen que responderla correctamente. Yo voy a enviarme un correo con otro código al correo asignado alternativo que yo asigne al momento de crear esta cuenta. Como pueden ver, me llega el correo. Ingreso el código aquí, le doy clic en siguiente y automáticamente ya me da la opción para crear una nueva contraseña en la parte superior. Creo la contraseña en la parte superior y la confirmo aquí debajo. Me dice guardar contraseña aquí debajo. Guardo contraseña y listo. Ya he recuperado mi cuenta de Google de esta manera tan sencilla. Si ustedes no tienen ninguno de estos pasos que yo pues tengo para recuperar mi cuenta, estos pasos son alternativos opcionales a la hora de usted crear una cuenta. Es muy importante que a la hora de crear una cuenta de Google usted agregue un correo de otra persona o de usted para que si se le pierde la contraseña de ese correo que está creando pueda usar ese otro correo para recuperarlo de esta manera como yo lo hice. Es muy importante tener eso en cuenta para que a la hora de recuperar su cuenta de Google no tenga problemas para hacerlo. Eso es todo. Espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. Chao.